Bueno Rafael, estamos aquí en una de tus múltiples instalaciones... ...como socio, patrocinador, colaborador del Jerez Deportivo Fútbol Club... ...¿qué supone para usted poder colaborar con la entidad Jerezita? Hombre, para mí es un placer y un honor... ...ver que desde el primer año que este club nació... ...pues estoy dando mi granito de arena... ...en unos años más que otros... ...y tratando de apoyar para que este equipo llegue a donde todos queremos... ...y claro, todo el que ayuda y contribuye... ...es sumar y eso es beneficio para el club. Para usted como socio, patrocinador, colaborador del club... ...¿qué le identifican más de los valores de la idiosincrasia de este club? Imagino que también parte de su empresa se sentirá identificada... ...con esa forma de ser y de sentir del Jerez Deportivo Fútbol Club. Bueno, más o menos, te puedo decir que sí, aunque yo llevo ya 40 y algo años... ...no, 40 y algo, más o menos 40, en el mundo de los asadores... ...pero bueno, los valores del club, de la humildad... ...que yo, aunque siento que tengo un patrimonio o negocio... ...para mí yo soy uno más, soy una persona sencilla... ...trato de ser sencillo y ser humilde... ...y ayudar al que se pueda... ...y en ese caso he tenido la posibilidad de hacerlo en el club... ...y es lo que estoy haciendo, ¿no?, contribuyendo con mi canito de arena. Hombre, el sueño más grande sería ascender a segunda vez... ...pero bueno, con que lleguemos para jugar el play-off... ...yo creo que estamos ahí... ...que tenemos equipo para ello... ...que con el refuerzo que hemos tenido último... ...estamos viendo que estamos jugando de otra manera... ...y creo que vamos a estar ahí, ¿no? ...entonces el sueño es, por lo menos, jugar el play-off... ...sabemos de que después es un poco de suerte... ...porque es complicado, ¿no?, el fútbol no son dos y dos... ...son cuatro... ...y hasta los equipos grandes, pues a veces... ...bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no?, en la Copa del Rey, ¿no?... ...como hay los equipos grandes que era imposible que se quitaran... ...no están, y los chiquitos están ahí... ...pero nosotros, en nuestra categoría, somos grandes... ...y yo creo que abrazo de que podamos estar donde debemos, ¿no?... ...si no en segunda vez, pues, ahí cerquita... ...y si no este año, pues el año que viene... ...que nos cueste menos trabajo. Rafael, cuéntanos un poco dentro de tu ámbito empresarial... ...¿dónde pueden encontrar todas las personas que vean este vídeo... ...tus diferentes instalaciones? Yo tengo a través de Jerez, pues, repartido por distintos sitios, ¿no?... ...más o menos, este está en el, este es el Azor Los Cedros... ...que está en Avenida Olival de Rivero... ...otro está en La Graja, en frente del, del Polideportivo... ...donde jugamos también nosotros, por lo menos la cantera... ...eh, otro está en el Parque Atlántico... ...eh, el cuarto en Cuatro Caminos... ...la rotonda de Cuatro Caminos, carretera de calle Puerto... ...otro en el, el centro, el Centro Mercosenta... ...eh, Mercosenta, y otro en la Jadelfa... ...Avenida, eh, Ingenieros Ángel Mayo, Cantera León de Catanza. ¿Qué pueden encontrar todas las personas que vayan a disfrutar de, de sus instalaciones? Bueno, pues, aparte de los pollos, que son tradicionales... ...pues ya tenemos una variedad muy grande en, en aliños... ...otra variedad muy grande en fritura, desde croquetas, desde... ...el lagrimita, desde filete de pollo, desde aneto... ...y guisos, ¿no?, siempre hacemos, algunos tipos de guisos... ...albónica en tomate, en salsa, eh, solovillo... ...a la castellana, eh, hurta a la roteña... ...y la cocinera de vez en cuando mete otros nuevos, ¿no?... ...y, aparte también, pues, la zona de, de calor... ...donde tenemos pescaditos todos los días, recién hecho... ...y, bueno, hay una amplia gama, tortillas... ...eh, y también paella los domingos... ...y lo que cualquiera quiera por encargo se lo hacemos... ...alguien nos dice, mira, yo quiero que me haga una versa... ...le hacemos una versa. ¿En qué horario pueden disfrutar de, de sus instalaciones... ...las personas que nos estén viendo? Sí, de, de, de lunes a, 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 viernes... ...desde las once de la mañana, a cuatro de la tarde... ...al mediodía, y por, y el domingo... ...eh, de, diez de la mañana, a cuatro y media... ...y por las tardes, de lunes a viernes, de siete a once... ...y viernes y sábado, de siete y media a once y media... ...y el domingo, de siete a once, por la noche". ¡Gracias! ¡Gracias!